En el Camino del Arte Conocimos nuevos avistales Y hoy me tocó presentar A mi compadre, mi huelchicha Francho Quedaira Misterios del Cusco Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sufrir Si tú me dejas, si tú te vas Si tú te alejas como tu amor Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sufrir Si tú me dejas, si tú te vas Si tú te alejas como tu amor Sin ti yo no sé vivir Eres todo para mí Sin tu presencia me falta Yo me muero, yo me muero Por tu amor Sin ti yo no sé vivir Eres todo para mí Sin tu presencia me falta Yo me muero, yo me muero Sin tu presencia me falta Sin tu presencia me falta Comple la magia Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sufrir Si tú me dejas, si tú me dejas, si tú te vas Si tú te alejas como tu amor Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sufrir Si tú me dejas, si tú te vas Si tú te alejas como tu amor Sin ti yo no sé vivir Sin ti yo no sé vivir Es todo para mí Sin tu presencia me falta Yo me muero, yo me muero Por tu amor Sin ti yo no sé vivir Es todo para mí Sin tu presencia me falta Yo me muero, yo me muero Sin tu amor Yo te aseguro, mi amor Que a mí nada me va a pasar Yo sé que tú sufrirás Cuando dejes de quererme Yo te aseguro, mi amor Que a mí nada me va a pasar Yo sé que tú sufrirás Cuando dejes de amarme Que a mí nada me va a pasar Estela y Gregorio Quispe Siempre por aquí a Faruro Y siempre vivirás En el corazón de quienes me aman Pienso Quispe Que en el cielo está Goza, 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 goza Y a Karim y Toni Moriano En el camino del arte Conocimos nuevos avistales Y hoy me voy a presentar A mi compadre, mi güey